El abogado defensor del exconsejal Remberto Álvarez Osvaldo Pacheco Izquierdo sostuvo que esperan ya la fecha de la audiencia pública de su cliente donde presentarán pruebas testimoniales a favor de su defendido. El proceso está ya esperando que se fije fecha para audiencia pública con el fin de poder nosotros presentar los alegatos y las pruebas que tenemos de algunas pruebas testimoniales que vamos a interrogar ese día en Medellín, estamos esperando eso porque pensamos que todo va a resultar muy positivo. El abogado aduce que la Fiscalía ha incurrido en una serie de errores en cuanto a los cargos de los cuales se acusa a su defendido donde al parecer no hay pruebas claras. La Fiscalía les imputa unos delitos pero en la etapa de audiencia pública donde se va a demostrar verdaderamente la inocencia de la persona que está sindicada de cierto delito. ¿Y el caso de su cliente? Claro, claro, para eso tenemos pruebas, testimonios eso es lo que vamos a demostrar ahora y vamos a presentar los alegatos vamos a plantear los errores en que ha incurrido la Fiscalía porque la Fiscalía ha incurrido en un error me está sindicando a mi cliente del delito de desplazamiento pero no me ha dicho quiénes fueron los desplazados cuál fue el terreno que verdaderamente adquirió mi cliente eso no me lo ha dicho, eso tienen que individualizar la Fiscalía no ha dicho eso. Recordemos que Renberto Álvarez tiene detención domiciliaria y su proceso inició en mayo de 2010 cuando se desempeñaba como concejal del municipio de Montería.